Luna Luna, dime tú si ella me quiere Como yo la quiero a ella, como tan solo se quiere una sola vez Nunca eras como ninguna En la noche nos alumbres, juntita con las estrellas, escuchando mi canción Mi canción que es como un grito que le pide al cielo Es el sueño que el pobre del pobre no puede alcanzar Pero siempre se tiene esperanza cuando se tiene Un amor puro como es el mío, que nunca se muere Ay Luna, dime tú si ella me quiere Como yo la quiero a ella, como tan solo se quiere una sola vez Ay Luna, tú que eres como ninguna En la noche nos alumbres, juntita con las estrellas, escuchando mi canción ¡Suscríbete al canal! Mi canción que es como un grito que le pide al cielo Es el sueño que el pobre del pobre no puede alcanzar Pero siempre se tiene esperanza cuando se tiene Un amor puro como es el mío, que nunca se muere Ay Luna, dime tú si ella me quiere Como yo la quiero a ella, como tan solo se quiere una sola vez Ay Luna, tú que eres como ninguna Cada noche nos alumbres, juntita con las estrellas, escuchando mi canción Escuchando mi canción Sua, su, su, su